En denuncia global le mostramos cómo la carretera 57 es una de las vialidades más importantes dentro de la capital. Tanto sus carriles centrales como laterales son de un alto flujo vehicular, situación que aunado al descuido de las autoridades ha generado un fuerte deterioro principalmente a los costados. Los ciudadanos lamentan que las calles de entrada a la ciudad se encuentran en dichas condiciones sin que haya autoridad que se ocupe de una reparación integral. Los baches afectan tanto a los automovilistas como a los transeúntes, sobre todo a los trabajadores que circulan por la mañana y la noche cuando hay menos visibilidad. Esperan que ahora que se están realizando las obras para el Metrobús se dé una reparación integral a las laterales y no solo al carril por donde pasará la unidad de piso bajo, toda vez que ven una buena oportunidad para que se intervenga en la zona. Lamentablemente Leopoldo Steven Samaro, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, confirmó que únicamente se trabajará en el carril de Metrobús y no hay por parte de la dependencia un proyecto para intervenir en el resto de la vialidad, al menos por parte de la dependencia, aunque desconoce si la Junta Estatal de Camino cuenta con algún proyecto, pues en meses pasados trabajaron en la rehabilitación de vialidades hacia la zona industrial, donde se tomó en cuenta parte de las laterales desde el eje 128 hasta el eje 136. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.